El 21 de mayo de 2021 se publicó en el registro oficial la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, establecer los mecanismos para que los titulares de los datos personales puedan ejercer sus derechos, así como el régimen de sanciones en el caso de incumplimiento de la ley. Es importante mencionar que este régimen sancionatorio entró en vigencia a partir de mayo de 2023. De forma general, la ley contempla varios aspectos, entre los cuales podemos mencionar la definición de datos personales, los intervinientes y las disposiciones que se deben observar para su tratamiento. A continuación, les brindamos más detalles. Entonces, ¿qué se define como dato personal? Cualquier dato que identifica o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente, tales como nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, etnia, religión, datos biométricos, por nombrar algunos. Dentro de los datos personales, la ley reconoce que existen categorías especiales, entre las cuales se encuentran los datos sensibles, datos de salud, datos de niños y adolescentes, datos de personas con discapacidad y los datos crediticios. Cada una de estas categorías tiene sus particularidades y un tratamiento específico para su protección. ¿Quiénes intervienen en la protección de datos personales? Principalmente, podemos mencionar a los titulares de los datos personales, es decir, la persona natural cuyos datos son objeto del tratamiento, el responsable del tratamiento de datos personales, que puede ser una persona natural o jurídica, pública o privada, quien decide el tratamiento que se le va a dar a estos datos personales y la autoridad de protección de datos personales, que es la encargada de supervisar la aplicación de la ley. Debemos recordar que el responsable de los datos personales podrá tratarlos únicamente cuando cuente con el consentimiento expreso del titular para hacerlo. Si deseas conocer más sobre la ley de protección de datos personales, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.